Y ahora vamos a gozar un poquito de la música nariñense con todo cariño. Y va vuelta, la van para banda, con un caluroso homenaje a Nariño y sus carnavales. Y a nuestros artesanos pasusos y nariñenses. Y ahora vamos a gozar un poquito de la música nariñense. Y a nuestros hermosos carnavales de negros y blancos. Danza la buena niña del carnaval orgullo. Y ahora vamos a gozar todos con la bambarita banda. Y ahora vamos a gozar un poquito de la música nariñense con todo cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!